Para empezar el día, Veracruz. Buenos días, sábado 16 de julio, tiempo de información con Meganoticias Veracruz. Este sábado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitará Veracruz para inaugurar una planta de Nestlé. Pese a cambio en la sede de la primera región naval de Veracruz a Tamaulipas, no disminuirá el número de elementos de labores de vigilancia en el municipio. Entregan reconocimientos a comparsas que participaron en el carnaval de Veracruz y ya se prepara la edición número 99. Este sábado es el último día de la Feria de la Vivienda en los bajos del Palacio Municipal de Veracruz y permanecerá hasta las 8 de la noche. Por sexto año consecutivo, se realiza el proyecto de conservación del cangrejo azul en la zona metropolitana de Veracruz, Bucal Río y Alvarado. Está usted bien informado para empezar el día. Para empezar el día, Veracruz. Veracruz.